no sé si lo sabes pero uno de los asesinatos más famosos sin resolver en europa son los asesinatos del lago bódom bórum en inglés o burrum en finlandés porque esto ocurre en finlandia como quieras verlo lo importante es que cuatro adolescentes que fueron a hacer camping fueron atacados por la noche y tres de ellos fueron asesinados el cuarto quedó gravemente herido esto ocurrió en los años 60 y no se sabe quién ha sido en este vídeo vamos a explicar esta historia vamos a explicar las posibles hipótesis quién se cree que pudo haber sido así que por fin en este vídeo vamos a entender por qué uno de los grupos más famosos de finlandia tienen este nombre children of bórum así que vamos a explicar su historia y a ver qué hipótesis sacamos y a ver si sacamos en claro quién fue el asesino en 1997 el grupo children of bórum publicó su primer disco something wild y en la portada vemos la muerte delante de un lago que parece congelado y entre sus canciones estaba late bórum que habla de estos crímenes por si no está clara la referencia a los asesinatos que he mencionado en la introducción obviamente ahí está el lago congelado y la muerte dos años más tarde publicaron hate breeder con la muerte delante de un lago pero todo en plan verde como iluminado por auroras boreales por si no te ha quedado claro todavía de dónde viene el nombre del grupo finlandés en el año 2000 publicaron follow the reaper sea la muerte que sale sobre un lago azul en el que hay tumbas en este disco está la canción bórum after midnight en la que cuenta lo peligroso que es estar en el lago después de medianoche luego ya en discos posteriores ponían la muerte que es como digamos la mascota de este grupo en otros sitios pero luego volvieron a lo básico y en el 2013 en halo of blood salía la muerte encima de un lago helado y en el 2015 en el worship chaos un lago así como seco y también pues la muerte no se podría decir que estos chicos están un poco obsesionados pero no es para menos porque estos asesinatos ocurrieron en la localidad de la que ellos provienen y ocurrieron en los años 60 y no se han resuelto todavía por lo tanto crecieron con todas esas teorías esas hipótesis y todos los medios del mundo mirando a este sitio en plan oye qué ha pasado aquí de hecho en la pasada década bueno depende cuando veas este vídeo pero se creyó encontrar el culpable quién sería bueno en este vídeo vamos a explicar qué pasó y quiénes son los posibles asesinos bueno punto 1 dónde está este lado pues el lago bodon así en español pronunciado está en la laguna de spo de la misma localidad de donde es este grupo como digo ubicada a 22 kilómetros al oeste de la capital del país es decir helsinki es decir finlandia es decir europa es decir el mundo es decir la vía láctea es decir el universo donde nosotros somos insignificantes e irrelevantes y podemos llegar a la conclusión de que tal y como pasó en aquel lago nuestra existencia es efímera temporal y finita perdón me he ido del tema con la reflexión volvamos a los asesinatos todos cuando pasó esto la noche del 4 de junio de 1960 así que ya tenemos hora y lugar quiénes son los protagonistas los adolescentes mailer meli y anja tuliki maki de 15 años y sus respectivas parejas de 18 años sepo enteró y nils milgen gustavson perdón por pronunciar así los nombres y es que sois de finlandia pero es que yo no hablo finlandés entonces me cuesta pronunciar estos nombres en cualquier caso ya tenemos los protagonistas tenemos ese 4 de junio de 1960 y estos se van de camping a un lago obviamente se van de camping pues lo que es en primavera verano no porque hay en invierno pues como que no te vas a ir de camping no bueno mueren tres de ellos así que uno sobrevive y por cierto es posible que haya un quinto protagonista el asesino pero como decimos es que no se sabe quién es si es que fue un solo asesino a lo mejor fueron 18 asesinos más ahí no es que no se sabe y ahora vamos con los hechos esa noche los chicos van a hacer camping a las orillas del lago que la verdad esto parece un planazo así que todo va bien hasta que son atacados a las 4 de la mañana y aquí tenemos un blackout un espacio en negro un punto ciego porque no se sabe lo que pasó a las 11 de la mañana un carpintero paseaba por la zona del lado y se encuentra la tienda destrozada con dos de los adolescentes apoyados encima de la tienda uno de ellos este es neils wilhelm gustafsson que aún estaba vivo pero con numerosas laceraciones con heridas y la mandíbula rota los otros tres dos de ellos estaban dentro de la tienda estaban muertos acuchilladas posteriormente esto se identificó como un ensañamiento con las víctimas esta foto que estáis viendo es tal y como encontraron la tienda empiezan a buscar por la zona pero se dan cuenta que todo parece muy raro en primer lugar porque no encuentran el arma del crimen han robado varios objetos personales de las víctimas y encuentran los zapatos de gustafson como a 500 metros y eso no les cuadraba nada no tenía ningún sentido además pruebas se duda de su fiabilidad porque quedaron todas corrompidas es decir la policía cuando estaba investigando esto en vez de acordonar la zona para que quede todo igual y ver qué podían hacer llaman a más policías que se ponen a rastrear por la zona y después llega el ejército también que se ponen a dar vueltas por ahí también investigar vamos todo el mundo ahí llegas a estar tú por la zona y ala pasa tú también a visitar a ver qué puede haber por aquí joder el de la moto no estaría mal que te fueses de camping ahí al lago todas las miradas empiezan a apuntar a gustafson que bueno lo cierto es que era el único superviviente y todos decían pues igual aquí ha habido un crimen un crimen pasional porque eran pareja quién sabe no es el único superviviente nada tenía mucho sentido pero él dice que él vio a alguien vio a alguien atacarles a alguien que vestía muy de rojo de un rojo muy muy intenso quizás como el de esta portada de children of both luego además la cosa se complica más porque de repente aparecen un grupo de observadores de aves de ornitólogos que estaban observando aves por ahí a las 6 de la mañana y dicen que en realidad ellos vieron algo vieron como alguien atacaba a esa tienda alguien estaba atacando a los muchachos y vieron de ahí a un tipo rubio salir corriendo que claro aquí llegamos a dos conclusiones uno en primer lugar y hay que tener ganas para levantarse a las 6 de la mañana para ir a ver pájaros pero oye me es tu afición no te vamos a juzgar ok pero si ves un crimen deberías denunciarlo a mira ahí están acuchillando a unos adolescentes pero es que ahí hay una butarda entonces yo prefiero estar observando esta butarda mientras los acuchillan pues ya llamo luego yo a la policía pero es que observo esto con una butarda o el ave que haya por aquí en en finlandia no no sé tú ves que matan a alguien y no dices nada es un delito también no supongo que en finlandia también será así y por otra parte dicen que se escapa alguien rubio un tío rubio un tío rubio en finlandia que raro no sé quién lo podría imaginar verdad en los años 60 cuando no había casi inmigración no sé rubio en serio esa es la pista que estás dando es un país de 5 millones de habitantes de los cuales que 4 millones 995 mil serán rubios llamas a todos esos a declarar a la comisaría o como en fin mucha confusión pero estos son los asesinos o los posibles candidatos a asesinos y ahora vamos a este tipo de trama policial en la que os pongo un criminal pero luego siguiente parece aún más criminal ya veréis waldemar gilström conocido como el hombre del kiosco que como mote es una mierda pero bueno es que trabajaba en un kiosco quizás en finlandia no sé no tiene mucha imaginación y son muy literales no lo sé era famoso por estar un poco loco y por odiar a los campistas que estaban ahí contaminando el lado imagínate hoy cómo estaría de la cabeza este hombre vale era famoso porque iba ahí a tirarles piedras y a cortarle las cuerdas de las tiendas a los campistas lo cierto es que aunque esto parece bastante sospechoso no encontraron pruebas contra él en su casa ni restos de adn ni nada según los vecinos le vieron volver de ahí pero como era muy violento pues nadie dijo nada estaban ahí un poco amedrentados otro vecino dijo que estando borracho le había confesado los crímenes luego nueve años más tarde este hombre murió ahogado en el mismo lago que le da más misterio a esto quizás hizo un pacto con el lago en plan bueno yo te quito estos campistas pero luego yo te entrego mi vida lo que el lago te da el lago te lo quita no lo sé el caso es que murió ahí ahogado y más tarde la mujer dijo que ella creía que él había sido el asesino pero que no podía decir nada porque bueno le tenía miedo a su marido ya saber qué hacía pero lo cierto es que no había pruebas contra él ni restos de adn quizás porque la policía y pues hizo las cosas un poco chapuceras siguiente sospechosos vamos a hans asman hans asman destaca en primer lugar por tener un apellido que es asman ya el hombre culo pero bueno no soy yo nadie para juzgar los apellidos alemanes porque este tío era alemán que no sólo era alemán es que también fue nazi sirvió para las ss y trabajó en auschwitz y fue capturado por los rusos y pasó ser espía para el kgb vamos un tío con los principios muy claros de las ss trabajó en auschwitz luego para la policía secreta de los soviéticos vamos en la típica persona que todo el mundo quiere como vecino vivía a kilómetros del lago y según la policía tenía una cortada pero uno se le relaciona con otro asesinato mientras estaba de viaje en alemania según varios testigos fue visto a la madrugada del crimen entrando en un hospital de hensinki con ropas manchadas de sangre y también se le relaciona con otros asesinatos como el de kiliki sahari en 1953 una joven de 17 años fue asesinada cuando iba de camino a la iglesia por cierto este crimen también sigue sin resolver y también se le relaciona con el doble asesinato sin resolver aún en el camping de tulakti e innavesi donde dos jóvenes de 21 y 23 años fueron asesinadas pero vamos que según la policía tenía cortada y además luego se fue a vivir a suecia así que en un principio descartado no lo sabemos además todo este currículum que tenía en la vida obviamente él no presumía de él sino que se descubrió poco después en fin no se fue el asesino veamos el siguiente candidato nils gustafson el único superviviente 44 años después del crimen en el 2004 fue detenido por la policía alegando que las pruebas de sangre indicaban que él era el asesino además decían que era un ataque de celos porque una de las chicas su novia fue asesinada con más brutalidad que los demás pero la defensa dijo que todas las pruebas indicaban que el atacante fue un tercero y más teniendo en cuenta que estaba herido con los huesos rotos un año más tarde en el 2005 fue liberado de todos los cargos y por las molestias y la indemnización pues le pagaron 44 mil euros que no está mal eso tú que aceptarías que te den 44 mil euros a cambio estar ahí un año en prisión siendo acusado de asesinato bueno vosotros qué pensáis quién fue el asesino yo tengo mi teoría existe un famoso finlandés que según se dice vive en la localidad robaniemi en la laponia finlandesa está a 800 kilómetros del lago pero cuenta con un medio de transporte ultra rápido que le habría permitido huir un carro tirado por renos y es que papá noel te da regalos si eres bueno pero si eres malo y por ejemplo acampas en un camping donde molesta a los demás pues igual te cose a navajazos y además viste de rojo así que cuadra con la pista que dio nils gustavson diciendo que vio a alguien vestido de rojo bueno después de todo esto que os he contado que sepáis que en realidad finlandia es el segundo país más seguro del mundo así que como casi no tienen asesinatos pues quizás por eso son tan notorios no de hecho dicen que esta cobertura mediática molesta mucho a la policía que ya molesta en general pero dicen que en estos casos más porque claro tienen que un crimen cada cinco años y en otros países pues estas cosas pasan todas las semanas y dicen que claro les da una mala prensa que no se merecen hay una película de 2016 llamada lake bottom pero tiene un 4.3 en film affinity y un 5.2 en imdb así que parece bastante mala y yo de hecho pues ni la he visto así que si la ves que sea bajo tu propia responsabilidad pero como digo tiene pinta de ser bastante mala e igual te entran ganas de ir a un lago a matar gente muchas gracias a todos por ver este vídeo espero que os haya gustado esta historia dentro de que hay muertos implicados en esta historia pero que os haya parecido interesante y muchas gracias especialmente a los patreons porque con su apoyo su apoyo especial me es mucho más llevadero esto de hacer vídeos de explicar cosas de sociedad o de cultura gracias a las canciones y principalmente de rock y de heavy metal así que muchas gracias a todos pero dobles gracias para los patreons si te ha gustado este vídeo te voy a pedir que sólo compartas entre los fans del grupo de chedro bottom seguro que les interesa este vídeo si conoces a alguien que le guste el mundillo de los asesinatos sin resolver también te pido que le pases este vídeo que seguro que le va a gustar bastante y si conoces a alguien que le gusta contar historias de terror cuando estáis de camping pásale este vídeo que seguro que le va a gustar porque la historia es al loco que se ha escapado al manicomio pues ya está muy vista vale ya no cuela cuéntales la del lago muchas gracias amigos y nos vemos la semana que viene con un vídeo que os va a encantar os va a cambiar la vida ya lo digo yo pero tengo que ver cuál es